Pasaste horas haciendo cola en el centro comercial y ya tienes los libros que te pidió tu mamá y hasta la nueva playera de fútbol para tu sobrinito. ¿Pero qué hay de ti? ¿Acaso no mereces algo genial para cerrar el año con una sonrisa? Para que encuentres tu regalo ideal, te dejamos una lista con excelentes recomendaciones de parte del staff de Level Up. Son ideas que estamos seguros que le encantarán a cualquier jugador, por lo que puedes usarla para comprar algo para ti o alguno de tus amigos. También puedes compartirla en tus redes sociales para que Santa o la persona a la que le tocaste en el intercambio sepa qué rayos regalarte. Al usarla, todos pueden estar seguros de que la Navidad Gamer estará a salvo. En la descripción encontrarás enlaces para que puedas comprar cada uno de estos productos en línea. Sin más, ¡comencemos! No hay nada mejor que despertar la mañana de Navidad y encontrar una consola bajo el árbol. Se trata de un momento alucinante, donde la emoción se desborda y los gritos de felicidad llegan hasta la casa de los vecinos. Por eso, nuestra primera recomendación es una nueva consola. Una buena opción es el nuevo paquete de hits de PlayStation 4. Este combo incluye el modelo slim de la consola, 3 meses de plus y un poderoso tridente de exclusivas de Sony. Lo mejor es que estos juegos vienen en disco, así que no perderás la cordura en lo que esperas a que terminen las lentísimas descargas de la época navideña. Una alternativa es que visites el mágico universo Nintendo con un Nintendo Switch. Cada día es más fácil encontrar la consola híbrida a un buen precio y tenerla en tu casa es garantía de un rato agradable en la cena familiar. Te recomendamos que la compres junto a Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 o Super Mario Party para que hasta tu tía que odia los videojuegos se una a la diversión. Si tu aguinaldo fue tan jugoso que estás nadando en montañas de monedas de oro, ¿por qué no das el salto al mundo del 4K? La mejor manera de hacerlo es con esta edición especial de Xbox One X que incluye Battlefield V, Battlefield 1 y Battlefield 1943. También trae un mes de EA Access y Xbox Game Pass para que te diviertas en las retas de FIFA con tus primos o tengas algo que jugar en lo que esperas la próxima quincena. El mundo del gaming va más allá de las consolas y de seguro te encanta jugar en tu PC o conoces a alguien que ama hacerlo. El problema es que a veces es difícil satisfacer a alguien con estándares tan altos como los de un PC gamer. Por esta razón, te recomendamos que le eches un ojo a accesorios buenos, bonitos y a veces baratos. Un ejemplo es el teclado mecánico Alloy de HyperX, el cual es ideal para jugar shooters y te dará una sensación de tecleo sin igual gracias a sus switches Cherry MX. Otra opción es el comodísimo ratón Logitech G502 Proteus Spectrum. Sí, ya te lo recomendamos en ocasiones anteriores, pero es tan bueno que es imposible evitarlo. También puedes comprar un headset como el Logitech G433, el cual hará vibrar tu cráneo con su excelente sonido posicional, mientras que su micrófono de buena calidad permitirá que tus compañeros de equipo te escuchen sin problemas. Acéptalo, los últimos años han sido geniales para la realidad virtual y ha recibido juegos que seguramente te hacen ojitos. Dale una oportunidad de una buena vez con este bundle de PlayStation VR, que incluye todo lo que necesitas y dos aclamados juegos, perfecto para desconectarte del mundo cuando las cosas en la escena se pongan intensas. En caso de que estés dispuesto a gastar un poco más, puedes llevar esta inmersión a tu PC con un Oculus Rift o un HTC Vive, ambas buenas opciones para pasar horas dentro de la versión VR de juegos que amas como Skyrim, Fallout 4 o Superhot. Tal vez no estás buscando algo para ti, sino para ese familiar que juega, pero que tiene gustos muy diferentes a los tuyos. Para no quedar mal y evitarle la pena de devolver su obsequio, lo mejor que puedes hacer es conseguir una tarjeta de regalo o membresía prepagada a un servicio digital. De esta manera le harás el día y evitarás romperte la cabeza. Aunque el gaming actual ofrece experiencias alucinantes, nunca está de más dar un vistazo al pasado y recordar la magia de generaciones pasadas. La manera más cómoda de hacerlo es con miniconsolas oficiales como el NES Classic Edition, el SNES Classic Edition o el PlayStation Classic. Cada una de estas plataformas incluye una selección de los mejores juegos de su generación. Además, algunas de ellas incluyen dos controles para que vuelvas a demostrar quién es el rey de Street Fighter 2 o Tekken 3. Tal vez en una de esas, este regalo te transporta a otra época y vuelves a sentir que eres niño. ¡Listo! Ya sabes cuáles son los mejores regalos gamers para este fin de año. Ahora, no olvides pasarla muy bien en compañía de tus seres queridos y hacer todo para garantizar que sea una época navideña para recordar. ¡Felices fiestas! ¡Les enviamos nuestros mejores deseos a todos!